Bienvenidos a una nueva cápsula tecnológica en nuestra ruta T que estuvimos en el lanzamiento del nuevo Samsung Galaxy S21. Esta es la nota. El mundo recibe un nuevo dispositivo de la mano de Samsung, se trata del Galaxy S21 FE. Lo más importante de este equipo es el diseño y lo liviano que es. Pesa aproximadamente 180 gramos con un diseño tridimensional en una capa de poliotirano de alta resistencia. Para los gamers este equipo es increíble, primero porque tiene una batería de 4500 mAh que perfectamente te puede durar durante todo el día. Trae una pantalla de última tecnología Dynamic AMOLED 2X con unos colores super reales con una taza de refresco de 120 Hz que no les va a dejar perder ningún detalle a la hora de jugar. Y además trae un multi-touch de 240 Hz. Esto que significa que el celular es muy sensible a la hora de recibir los comandos o las señales cuando estoy jugando en la pantalla. Hemos traído el módulo de cámaras principales del S21, de la serie S21. Y le hemos agregado una selfie de 32 megapíxeles. Un procesador Exynos 2100, 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM. Perfecto para correr cualquier aplicación, para hacer multitarea, resistencia al agua y P68. ¿Qué significa esto? A mí se me puede caer el celular, se me puede mojar y lo voy a poder seguir utilizando sin preocuparme por nada. Bueno, ya lo saben, si ustedes quieren saber más sobre el mundo de la tecnología, sigan acompañándonos en nuestras grandes rutas tech. Los invitamos para que nos sigan en Instagram, estamos como arroba redmastv y arroba redmastoticias. Chao. Chao. Chao.